hola churris bienvenidos un día más al canal yo creo que esto va a ser el primer vídeo y ojalá sea el último vídeo de este tipo de estar yo aquí sentada frente a la cámara hablando con ustedes porque siento que cada vez que algún creador de contenido hace un vídeo como éste es para contar algo y no precisamente algo feliz yo llevo ya un tiempo confeccionando el guión y pensando en cómo hacer este vídeo yo voy a hablar desde mi experiencia les voy a contar un poco una historia para aquellas personas que les cuesta trabajo entender cómo un médico pasa de ser médico a ser dependiente de un café es algo muy habitual y se ha hecho muy habitual en este 2023 en cuba y pues yo le voy a contar mi experiencia les voy a contar mi experiencia porque siento que mi pesar es el pesar de muchos médicos y muchos profesionales de la salud en cuba actualmente y pues creo necesario siendo una creadora de contenido médico y cubana pues compartir mi historia con ustedes quizás sea la historia de muchos otros que no se atreven a subir un contenido o simplemente no les interesa es el contar su historia a nadie pero yo lo hago para que las personas conozcan por lo que pasamos y por lo que sufrimos los médicos y personal de salud en cuba habitualmente voy a contar la historia desde el principio principio es decir desde cuando yo decidí ser médico en cuba hay tres hay dos enseñanzas básicas es decir primaria que son los primeros seis años y secundaria que son otros tres años desde la secundaria uno puede decidir qué carrera va a adquirir que no es una carrera universitaria es como un técnico medio así le llamamos aquí en cuba y pues cuando yo estaba en la secundaria a mí me gustaba mucho el mundo de la informática siempre me llamó la atención pero en cuba no tenía ningún futuro iba a terminar trabajando en un joven club de computación totalmente perdiendo para mí familiares perdiendo mi inteligencia en un lugar así y pues opté entonces por el pre universitario que le digo no es una no es un nivel escolar obligatorio en cuba pero es como la forma de sustar tres años más en una enseñanza y que te da esa facilidad de quizás encontrar la vocación que no encontraste en los últimos años de estudio y pues yo opté por un pre universitario que era becado en mi época el llamado y pvc que existe en cada provincia de cuba existe un pre de este tipo es un pre universitario de ciencias exactas donde el rigor y el estudio y nada es similar a los restos de los pre o bachilleratos de cada provincia es decir que son es así es como el pre más donde están los mejores profesores donde supuestamente están los mejores estudiantes y pues ahí estuve yo mis tres años de pre universitario para hacerme bachiller allí a mí me gustaba mucho la química quería ingeniería química los números me costaban un poco de trabajo pero la química me gustaba mucho pero claro yo siempre he consultado todo con mi familia y pues la ingeniería química no tenía futuro en cuba no tiene futuro en cuba entonces uno también en este país tiene que buscar pues la forma de tú tener una profesión que cuando trabajes de esa profesión pues aparte de sentirte realizado pues te puedas sentir remunerado y tengas un lugar donde trabajar de forma segura entonces pues la otra opción que tenía era pues medicina me gustaba la biología me gustaba la medicina y bueno fue la primera opción cuando yo decidí a a optar por esta carrera la carrera de medicina en cuba es seis años para hacerte médico general básico yo explica cuando yo me decidí por la carrera de medicina también uno tenía esa imagen de que los médicos salían de misión internacionalista es si serían a trabajar a otros países y era la forma de que ese médico pudiera vivir relativamente mejor le digo relativamente porque ninguna profesión en cuba ninguna profesión en cuba nunca ha sido verdaderamente reconocida y en aquel entonces que yo decidí por ser médico pues los médicos vivían un poco mejor que el resto de los profesionales en cuba salían de misión y era la forma que yo veía desde mi más sincera inocencia que yo sentía de que saliendo de misión podía salir par de años regresar traer las cosas necesarias para vivir porque siendo profesional en cuba nunca lo vas a tener nunca lo ibas a tener ni en aquella época y mucho menos actualmente pero bueno tenías ese clic bueno de médico siempre vas a tener trabajo tienes esta opción de las misiones para si necesitas un nivel poquito quieres un poco mejorar pues sales de misión par de veces y tiene tus cositas y así me crié yo así comencé yo mi carrera de medicina al principio me gustaba muchísimo ahora muy estudiosa después fueron pasando cosas y yo me fui decepcionando un poco de la profesión pero bueno ya estaba arriba del burro había que darle parte siempre fui bueno estudiante siempre fui de las estudiantes que mejor salían todos los años yo me gradué en el 2019 con un título de oro es decir que mi trayectoria durante esos seis años fue una buena trayectoria cuando nosotros comenzamos a rotar por las diferentes especialidades aquí en en la carrera pues cuando roté por la parte de ginecología y obstetricia fue la especialidad que más me gustaba la que yo veía me resulta fácil yo la veía muy bonita no tanto la ginecología que me gusta igual pero me llamaba mucho la atención la obstetricia y pues encontré la forma de de hacer directamente es acá en esa especialidad y pues yo me gradué como ya les dije en el 2019 y justamente en el 2019 yo comienzo mi especialidad de ginecología y obstetricia pues todo perfecto me encantaba la ginecología y obstetricia es en cuba una de las especialidades básicas de las especialidades fundamentales para el médico general la oficina es una de ellas y en cuba yo diría que todas las especialidades médicas son difíciles en cualquier en cualquier país en cualquier país de este mundo pero en cuba son mucho más sacrificados por las condiciones en las que vivimos y además y yo diría que la ginecología y la obstetricia es yo yo diría que es la más sacrificada de todas y a la que más miedo le tienen los profesionales cubanos debido al programa materno infantil que existe qué nada hay que estar en ese mundo para poder entenderlo así que nada que yo les puedo explicar en este vídeo ustedes puedan entender porque a veces ni yo misma entendía las obligaciones que teníamos los ginecólogos y obstetras tanto el médico de la familia para cumplir con este programa y bueno en fin en tercer año de mi carrera que yo paso para tercer año la especialidad de ginecología y obstetricia en cuba son cuatro años porque es una especialidad quirúrgica y todas las especialidades quirúrgicas en cuba son de cuatro años cuando yo pasé para tercer año de la especialidad a mí me dan la idea me dan la opción de salir de misión a venezuela como residente pues teníamos un misión itinerante es decir de seis meses para estar en venezuela yo no tenía muchos deseos de ir en la verdad no quería ir ya en cuba comenzaba la pandemia pero yo había comenzado en la relación con mi actual esposo estábamos bien mi esposo tenía dos trabajos pero también es profesional de la salud y tenía otro trabajo porque es tiene profesional de la salud no cumplía tus necesidades básicas pero yo estaba bien me sentía bien y no tenía intenciones de salir de salir de misión en ese momento no era no era mi objetivo y pues bueno lo consultó igual con mis familiares familiares me dicen que sería una opción que mi esposillo estábamos en planes de casarnos la casita donde vivíamos no tenía nada y era una forma de quizás traerlas lo esencial las ollas los platos los cucharas porque cuando nosotros nos casamos y comenzamos a vivir juntos no teníamos nada vivíamos allá arriba nos bañamos y comíamos aquí abajo porque arriba no el baño ni siquiera estaba terminado entonces todo ese dinero y pues lo vi como una forma de quizás hacer dinero para llegar acá y acomodar nuestra casita y también pues una forma como que no de crecer profesionalmente porque venezuela te dan muchas opciones como profesionales a los residentes que estamos quizás comenzando o queriéndole perder el miedo a operar y demás en venezuela no sion para eso y después de mucho pensar pues yo decidí junto con mi esposo salir de misión a venezuela yo les digo que yo vivía viví todos esos años como que obnubilada como que yo vivía en una esfera de cristal en una burbujita donde me creía todo lo que decían de que en todos los países tenían sus cosas pero que cuba era un país bueno que cuba era un país donde tú podías vivir como adentro donde debías tener las necesidades básicas y cuando yo puse un pie en venezuela mi gente que es venezuela que sabemos que venezuela está pasando quizás por las mismas mismos problemas que está pasando cuba y cuando yo llegué a venezuela yo era como si yo hubiese despertado yo veía tantas cosas tanta comida y ese adiós mío estoy en venezuela como pudieran ser otros países si esto es venezuela si yo ya aquí cuando yo me fui de aquí conseguir comida era difícil cuando llegué a venezuela y era cruzar la calle y tú tenías la comida quizás un poco más cara y pero caminados no sé 4 kilómetros y encontrabas las ferias las tiendas llenas de comida sin cola sin y yo dios mío donde yo estaba viviendo que mundo paralelo es cuba que yo vivía obnubilada que yo vivía entonces yo siento que yo llegué a venezuela y yo desperté crecí mucho profesionalmente yo hice muchísimas cosas en venezuela médicamente hablando le perdí el miedo muchas cosas salve vidas trabajaba trabajaba en un hospital del público que no habían carencias de insumos pero en venezuela existen farmacias privadas y públicas y tú podías conseguir esas cosas y bueno todos sabemos la situación o bueno quizás muchos sepan la situación que vive venezuela y aún así yo veía venezuela súper bueno a como estaba cuba ya con él me fui que apenas comenzaba esta situación económica que tiene cuba hoy en día entonces salir para venezuela en junio julio en julio del 2021 con 25 años y con 25 años salir cumplir los 26 estando en venezuela y yo señores yo sentí que yo no había vivido nada que yo no conocía nada que yo estaba atrapada en un mundo que sólo existía en mi imaginación y sabes entonces uno llega a un lugar donde eres sigue siendo gobernado por los cubanos siempre te dirigen cubano todo lo que tiene que ver con tu pago con todo tenía que ver con los cubanos los venezolanos solamente trabajábamos con ellos pero no tenían no tenemos como un apoyo para ellos por lo menos desde mi casa porque yo trabajaba en un hospital totalmente de venezolanos solamente eran tres o cuatro enfermeros y yo como médico junto con otros médicos y otros enfermeros venezolanos pero todo el hospital era de venezolanos y yo sentía cada vez que yo salía a comprar algo que yo yo no sabía en qué mundo qué mundo yo había vivido todos estos 20 esos últimos 25 años de mi vida que yo sentía que yo no conocía nada que no sabía nada que yo estaba perdida en el tiempo y yo me preguntaba a mí misma qué oportunidades yo pudiera tener fuera de cuba si en venezuela pudiera hacer muchas cosas que en cuba no pudiera en que en otro país que tanto pudiera yo lograr entonces uno piensa cuestionarse todos sus años de estudio todo ese tiempo perdido porque para mí me debe cuestionar que era tiempo perdido que que había perdido toda mi juventud porque aquí bueno estudiando trabajando ya era de trabajo a la escuela ya no había tiempo para salir yo sé que todos profesionales de la salud pasan por eso pero que siento y lo digo que el médico cubano es el médico más sacrificado y el médico que se merece de verdad un reconocimiento es el médico cubano porque el médico cubano el médico es médico de otros lugares podría salir al menos el fin de semana o el día que tuviera libre la semana y salir a tomarse una cerveza el médico cubano no puede hacer eso porque si se toma una cerveza el médico cubano no puede comer no se puede vestir no puede ni siquiera llegar a su casa porque el médico cubano no tiene un medio de transporte no tiene forma de llegar a su casa y a su trabajo a no ser con el gran transporte que existe en cubo privado o público y bueno muchas veces me cuestione abandonar la misión muchas veces no lo hice porque si lo hacía porque si lo hacía no podía entrar más a cubo hasta pasados ocho años porque el gobierno de agua no me lo permite como médico de sector a no me permite entrar a cuba a ver a mi familia y aunque uno tenga tantas ganas de salir de cubo y no regresar nunca más ojalá yo no pudiera recoger a toda su familia de una vez y decidir vámonos para aquí pero no es así y toda mi familia se iba a quedar aquí y iba a tratar de hacer una vida pero mi familia se quedaba aquí y si a mi familia le pasaba algo y sacó familia se enfermaba y yo no podía regresar porque el gobierno cubano no le daba la gana o simplemente yo no puedo entrar a cuba porque yo deserte tenía que esperar ocho años y pues por pensar en mi familia yo regresé al otro año es decir el año pasado en el 2022 yo sabía que el choque iba a ser brutal que iba a ser duro ya yo me había decepcionado tanto de las cosas que había visto en venezuela de la corrupción de cómo nos maltratamos unos a otros hasta afuera de cuba en vez de apoyarnos las personas que nos dirigen que no tienen cerebro pues a veces hasta nos maltratan y existen otras muchas misiones médicas pero yo creo que la de venezuela y creo no la de venezuela es la más mala en la que menos te pagan es donde yo nada más les puedo decir de que cuando uno va de misión uno no puede relacionarse ni siquiera con los nacionales y con los venezolanos solamente relaciones laborales o de trabajo es decir no podemos hacer una amistad con un venezolano y esa amistad ese venezolano no nos puede invitar a su casa porque la misión médica te prohíbe que tú hagas una relación más allá de la laboral con ese nacional tú no podías conocer ni una pizzería ni una cafetería tú no te podía sentar en ningún establecimiento porque supuestamente estaban cuidando de tus espaldas para que no te pasaba nada porque habían malandros y gente mala y tu vida corría peligro no podíamos conocer el lugar tú no podías ir a una playa tú no podías ir un río no podía salir una fiesta nada tú tenías que vivir de la casa del trabajo del trabajo a la casa si tenías querías comer tomarte una cerveza tienes que comprarte la cerveza y íntela a tomar donde tú vivías no podías visitar mucho menos podías transportarte de un estado a otro y eso son muchas de las cosas que que te decepcionan no porque si tú estás porque supuestamente uno está prestando este ayuda al gobierno venezolano también para tú recibir un dinero para tú ayudar a tu familia o simplemente ayudar a tu familia no porque la misión de venezuela no te da para ayudar a nadie mucho menos no te da para ir para ayudarte a ti mucho menos para ayudar a alguien de tu familia pero al menos nos fuimos con esa idea nos fuimos los dos de traer nuestra joya de todo lo que ustedes han visto aquí en mi casa que yo he podido traer y por lo menos por lo menos pude traer las cosas esenciales ¿cómo las compré? pues con el dinero que iba acumulando aquí mensualmente mi familia me compraba los dólares para llevármelos para allá cuando el dólar subió excesivamente imposible mi mamá me prestó dinero para yo poder comprarme la joya para yo comprarme dos o tres modas de ropa porque te pasas un año en otro país supuestamente para mejorar y no te puedes traer ni un bloomer si mi gente a veces pasaba eso porque si querías traer los equipos esenciales no podías comprarse ropa solamente comer porque no te vas a morir de hambre y tratar de reunir peso a peso para poder traer los equipos que necesita tu casa para equipar su casa y bueno yo decidí regresar a cubo en el 2022 yo sabía ya porque mis amistades aquí me contaban que la situación estaba cada vez peor que nada era como lo que yo había dejado cuando yo llegué aquí el choque que comencé a trabajar el choque para mí fue duro 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 yo dejé un hospital que en un equipo de guardia éramos de 10 a 13 14 residentes donde un hospital completamente el trabajar el todo del hospital es el residente vamos a ser sinceros el todo de un hospital es el residente el residente es el que escribe historia el que escribe historia perdón el residente es el que discute casos el residente es el que presenta los casos el residente lo hace todo lo único que hace el especialista es operar y revisar que tú hayas hecho tu trabajo bien hecho pero la mayoría de los hospitales no sé en el resto de Cuba pero al menos de Santa Clara funcionan por los residentes cuando yo llegué a mi equipo de guardia éramos 4, 5 residentes para un hospital entero un hospital entero que teníamos que dividirnos y a veces éramos uno en cada posición en un hospital materno donde no sé en otros hospitales como será en la guardia pero en un hospital materno no se para en las 24 horas del día trabajando porque tú no le puedes decir a una mamá embarazada que de madrugada no puede parir es todo el día trabajando toda la noche despierto para el otro día atender cerca de 50 pacientes tú solo de posguardia sin haber dormido haber estado trabajando toda la madrugada para cuando te llegara tu cobro cobraras 5 mil y algo de pesos cubanos o al cambio serían unos 20 a 25 dólares mensuales no llega porque sí Cuba te paga con una moneda pero las cosas te las vende en otra entonces la cuenta no da mi gente la cuenta no da y por mucho que tú quieras tu vocación que tú ames tu vocación y tu profesión uno tiene que vivir y uno tiene que comer entonces el médico cubano que trabaja casi 24-7 que trabaja casi los 31 o 30 días del mes porque por lo menos yo trabajaba de lunes a sábado y a veces entonces en uno o dos domingos al mes yo tenía que ir es decir que a veces había semanas que yo empataba una semana con otra que yo no tenía días libres y yo solamente para transportarme porque tenía que llegar temprano al trabajo porque yo vivo lejos de donde yo trabajaba vivo lejos de los hospitales y para llegar temprano tenía que coger el transporte privado porque públicos no había y si hay es muy poca muy poco transporte público para la cantidad de personas que viven en Santa Clara y yo me tenía que ir en un transporte privado que son 40 pesos para ir al trabajo y 40 pesos para regresar ¿por qué 40 pesos? hay días que uno espera una guagua aunque llega a las 8 de la noche a la casa para poder ahorrar un poco de dinero pero hay días que uno está cansado que quiere llegar a su casa que quiere recostarse que está de posguardia y son las 3 de la tarde y tú no has llegado a tu casa entonces ese día son 40 pesos más para regresar y si son 80 pesos diarios solamente en transporte sin pensar de que tienes que llevarte tu comida para que almuerces en el trabajo porque si te comes una pizza en la calle que te cuesta 100 pesos si te comes como mínimo si te comes un pan también si te tomas un refresco son como mínimo 10 o 15 pesos entonces ¿cuánto dinero te hace falta? nada más para ir un día de trabajo cuando cobras yo recuerdo cuando yo cobré mi primer salario porque bueno me daban un mes de vacaciones mi esposo en ese mes de vacaciones estuvo con mi esposo y mi esposo se volvió a regresar a Venezuela porque su misión era diferente a la mía y yo me quedé sola me fui a vivir con mi papá y mi hermano y papá su trabajo no le estaba dando ni lo tampoco yo estaba prácticamente asumiendo toda la casa compré recuerdo que yo cuando tuve que comprar por primera vez para la casa me compré con mi salario un paquete de pollo un pomito pequeñito de aceite de eso fue hace casi hace casi no hace un año un pomo de aceite y un paquete de picadillo ya ya porque lo otro poquito que me quedaba era para poder llegar al trabajo ya no me da para más no me alcanzaba siendo médico que todos los médicos díganme ustedes cómo vive un médico en sus países yo sé que este video va a ser quizás un poco largo pero yo necesito soltar lo que yo tengo aquí porque a quién le importa cómo vive el médico cubano porque están llenas las redes de videos de que en los hospitales no hay esto de que en los hospitales no hay aquello pero a quién le importa cómo vive el profesional de Cuba cómo se las arregla para vivir quién se ocupa de que ese profesional de la salud no le falte comida no le falte esto no le falte aquello de que tenga cómo llegar a su trabajo a quién le preocupa eso a quién le importa eso porque en Cuba no hay insumo llegar a un hospital y que en la entrada de guardia te digan no hay esto no hay aquello no hay lo otro el que le da la cara al paciente no es el ministro no es el presidente de Cuba el que le da la cara al paciente y le tiene que decir al paciente que no hay medicamentos para ponerle es el médico y muchas veces éramos los residentes muchas veces no yo creo que el 90% de las veces eres residente el que tenía que decirle eso a cada paciente el paciente por supuesto se iba molesto con todas sus razones porque como en un hospital cuando supuestamente por mí tú hablas de mí porque es mi casa pero cuántos médicos y profesionales de la salud no hay en Venezuela y lo que te pagan a ti yo creo que no llega ni al 10% porque supuestamente todo el otro dinero queda para que en los hospitales no falten insumos médicos para que haya equipos de avanzada y todo es una mentira todo es una mentira no sé si esas cosas las dejan en La Habana pero aquí en Santa Clara no hay insumos y eso fue hace un año que yo fue la última vez que yo trabajé de médico más o menos por estas fechas del año pasado porque yo no aguanté más porque no podía más porque entonces cuando uno tiene la salida ¿cuál es la salida que todo el mundo andaba buscando? pues salir de Cuba irte de Cuba entonces ¿cuál es la forma bonita y linda de ellos de implorarte que te quede? pues te vamos a regular y no puedes salir de Cuba no puedes sacar pasaporte porque no ver que tú eres médico cubano así así es porque hay muchas especialidades de Cuba que el especialista de esa especialidad está regulado y ellos te dicen que no que los médicos no están regulados que los médicos pueden salir a cualquier lugar eso es mentira eso es mentira sí porque tienes que pedir un permiso al ministro de salud pública que el ministro te puede negar tantas veces si les dé la gana te puede decir que no y cuántos médicos yo conozco cuántos especialistas no conozco que están esperando a que les llegue esa famosa aprobación para poder salir de la isla cárcel porque esta isla se ha convertido en una cárcel para los cubanos y más aún para los profesionales de la salud subrayando y poniendo en mayúsculas en herita para los médicos porque al menos las enfermeras el resto de los profesionales de la salud pueden salir sin limitaciones el médico cubano no el médico cubano sale y tiene miedo de que llegue al aeropuerto y te diga no puedes salir porque tú eres médico o no puedes entrar porque tú eres médico y es muy triste porque somos quizás los que los que más trabajamos en todo el año quizás no estoy más que segura que somos los que más trabajamos en todo el año ya no puedo hablar desde mí porque bueno ya hace un año que no que no porque porque quiero ir de aquí porque quiero salir de aquí porque quiero ser libre porque quiero vivir otra vida porque quiero quiero vivir otras cosas y desgraciadamente me he decepcionado tanto de mi carrera me he decepcionado tanto por las cosas que han pasado que a veces yo hasta desprecio el volver a hacer lo que tanto a mí me gustaba por lo que he vivido en este país entonces este video es un poco para que entiendan esas personas que se preocupan que por qué los médicos se van del sistema nacional de salud porque todavía ellos se preguntan que por qué el médico se va del sistema nacional de salud y yo sé que como yo hay muchos médicos por ahí trabajando de cualquier otra cosa menos de ser médico y esa es la verdad esa es la dura verdad por la que hemos transitado yo creo que toda la vida pero estos últimos dos años han sido duros duros en los hospitales casi no quedan médicos porque la gente se va porque la gente quiere mejorar señores uno quiere vivir como una persona se merece vivir y nos vamos a trabajar con el sector particular porque el sector particular nos paga más porque vendiendo café me pagan más que siendo médico y desgraciadamente el querer ser algo en la vocación en Cuba y ser profesional en Cuba no te da no te da para vivir como una persona se merece y por eso se van por eso se van los médicos del sistema nacional de salud yo recuerdo como trabajando yo llegaba a mi casa llorando como de posguardia a veces eran 36 casi 40 horas sin dormir llorando porque llegaba a mi casa y muchas veces no tenía corriente que uno no puede descansar que uno no puede hacer comida señor es muy triste es muy triste la situación que vivimos porque todos nos hemos sacrificado para poder sacar adelante una carrera y entonces nadie se preocupa por nosotros nadie se preocupa nadie toma una medida la única medida es regularte para que no te vayas y nadie se preocupa a nadie le interesa a nadie le importa y eso duele duele mucho yo tengo el plan de salir de Cuba y gracias a Dios yo pude demostrar porque yo tuve que demostrar de que yo no era especialista porque yo salía como sistema que yo era especialista yo tuve que demostrar que yo no era especialista que yo no tenía por qué estar regulada y mucho menos era residente de año terminal de mi especialidad para poder solicitar un pasaporte porque yo no podía solicitar un pasaporte porque supuestamente yo era especialista cuando no lo era y al menos yo tengo el plan de salir de Cuba no sé por qué vía he intentado millones de vías ya les contaré en el próximo video que espero que sea pronto mi gente y pero el que está trabajando actualmente hoy es porque por algún motivo no puede salir de Cuba no es porque no quiera porque yo no creo que a alguien en este mundo le queden ganas de quedarse en Cuba y menos a un profesional de la salud con todas las cosas que hemos pasado y que pasamos y el que está es porque por algún motivo no puede salir y es muy triste esta es mi historia esta es la historia de una joven de 27 años que vivió toda su vida llena de mentiras oyendo las mentiras que te decían por noticieros por aquí por allá y una joven que tiene ganas de huir de Cuba que tiene ganas de irse que tiene ganas de probar cosas nuevas de vivir cosas nuevas de poder escoger que comer de poder escoger que a dónde ir que vivir que estudiar no sé con ganas de crecer de porque desgraciadamente en Cuba no hay futuro ya yo perdí las esperanzas de que esto mejore algún día yo nunca he hablado de política en mi canal jamás no me interesan esos temas siempre he basado mi canal en mi experiencia en mi vida y esto es parte de mi vida y desgraciadamente está muy marcada por la política de este país entonces es la historia de una cubana que se quedó sin sueños que se quedó sin aspiraciones porque me sentía muchas veces cada vez que me decían que yo estaba regulada que yo no podía salir que yo no podía sacar pasaporte que esto que aquello que lo otro yo me sentía encerrada y pues eso mi gente este es el video que quería dejarles espero de todo su apoyo su comprensión déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan déjenme en los comentarios cómo viven los médicos en sus países y nos vemos pronto espero que sea muy pronto de podernos encontrar sé que es un video diferente como ustedes están acostumbrados a verme siempre contenta a verme siempre feliz pero yo creo necesario y sentí necesario que este video estuviera guardado en esta plataforma espero que me ayuden a compartirlo que le den like al menos para que llegue a todas las personas necesarias para que todo el mundo conozca la realidad detrás del sistema de salud cubano y nada sin más nos vemos en la próxima aventura los quiero